Hoy por hoy, Cantabria. Doce de mediodía, cincuenta minutos, saludamos en este momento a Javier Madrazo. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y a Miguel Mantecón, bienvenido también. Muy buenos días. Ellos han venido hoy para explicarnos, son representantes de la Plataforma Nacional de Técnicos Sanitarios del Grupo C1. Representan a colectivos de técnicos auxiliares de enfermería, técnicos de farmacia, de atención a personas en situación de dependencia, de emergencias sanitarias. Hay unos quinientos mil en toda España. Y representan a los afectados en Cantabria en una plataforma en la que quieren dar a conocer cómo han ido pasando los años y su categoría profesional no está reconocida en la medida y en el sistema en el que ellos están trabajando. Por eso nos van a contar cuál es su trabajo, qué es lo que realizan y qué es lo que están reclamando. Lleváis un tiempo, Javier, queriendo que vuestra capacitación profesional se corresponda con la categoría, que se reconozca de la manera en las funciones en las que venís trabajando. Explícanos cuál es vuestro problema en la actualidad. Mira, vamos a ver. El diploma de auxiliar de enfermería antes del año 73 ponía eso, auxiliar de clínica o auxiliar de enfermería. Según el Ministerio de Educación y Ciencia, en una publicación en el Boletín Oficial del Estado, a partir del año 73 empezamos a ser técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. A pesar de todo, se nos encuadra en un grupo C2, que este grupo abarca un poco la gente que tiene los estudios básicos. Nosotros tenemos unos estudios de grado medio y, según la normativa, deberíamos de estar encuadrados en el grupo C1. El EBEP, el Estatuto Básico de Empleo Público, por una disposición la tercera, nos tiene un poco bloqueados en el grupo C2 y deberíamos de estar ya, bueno, desde, creo, si no recuerdo mal, desde el año 1995, deberíamos de estar encuadrados en el grupo que ahora mismo nos corresponde por ley. Nosotros tenemos sentencias de otras comunidades autónomas donde la gente, bueno, pues se ha puesto manos a la obra, lo ha recurrido judicialmente y se les ha dado la razón. Entonces, pues bueno, aquí hay un batiburrillo un poco. Dicen que el EBEP es el que nos tiene bloqueados, dicen que Sanidad tampoco o no les interesa o no quieren desbloquearnos. Vamos, que es que forma parte de este problema, viene a raíz de un problema que hay en las administraciones de la comunidad autónoma de Cantabria y no solamente en Cantabria, está pasando en toda España. La pregunta puede ser si es algo que depende del gobierno autonómico, del gobierno central, ¿no? Las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades, pero ¿de quién depende esta regulación? A ver, creemos a nuestro... A ver, lo primero tengo que dejar claro que esta plataforma está formada por trabajadores, no tenemos nada que ver ni con sindicatos ni con partidos políticos, esto quiero que quede claro, y a nuestro modo de entender las cosas, esto debería de partir del gobierno central, que es el que tiene que dar la autorización para ese cambio de grupo. Y luego, una vez que eso ya esté concedido, me imagino que se transfiera al resto de las comunidades autónomas. ¿Cuántos estarías afectados en Cantabria? En Cantabria aproximadamente, a ver, no te puedo decir un número claro en concreto, pero ¿qué puede haber? ¿3.000, 4.000 personas? Puede haber entre... Yo creo que más, porque a ver, debemos de entender que mi compañero viene un poco en representación de la gente que trabaja en residencias de ancianos, geriátricos y demás. Yo vengo un poco en representación de la gente que trabaja en los hospitales públicos de Cantabria. Entonces, claro, si juntamos a todo el personal auxiliar, pues sí, salen bastante más de 3.000 personas, la verdad. ¿Qué supone la falta de esta... El hecho de que no estéis en el grupo que os corresponde, al margen, imagino, que de la remuneración económica obvia, y que todo el mundo quiere tener de acorde a su formación, obviamente, supongo que también os limita a la hora de que vuestras funciones estén reconocidas y amparadas también por la ley? Es lo que venimos pidiendo también, el que se haga una actualización de las funciones de la auxiliar de enfermería, porque, si no recuerdo mal, son del año 73. A ver, la enfermería ha cambiado mucho en estos tiempos, la medicina avanza, y ya no hacemos lo mismo que hacíamos por aquel entonces. Entonces, es una cosa de lo que pedimos también, que se nos actualicen las funciones y que se nos suba de nivel, porque hay que dejar muy claro que hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Si el día de mañana quieres que te atiendan, quieres que te atienda gente que esté preparada. Y yo pienso, y es lo que pensamos todos, en que tenemos que también cambiar esta titulación a un grado superior. ¿Habéis iniciado la formación de la plataforma? Es el primer paso para que se conozca vuestra reivindicación, que viene como nos explicáis de hace tiempo. ¿Habéis mantenido algún contacto con las administraciones? ¿Iniciáis ahora ese camino? ¿En qué punto se encuentra esta negociación, de alguna manera? Bueno, la semana próxima ya tenemos planificada una entrevista con la parlamentaria en Cantabria del Grupo Político Podemos, en Cantabria. Estamos a la falta de concretar día y hora y, bueno, estamos iniciando ahora, dando los primeros pasos. El día 2 de febrero tenemos una manifestación en Santander, que, bueno, eso ya os lo explica mi compañero Miguel. Pues, es una manifestación en la que nos juntamos, pues, el grupo de pensionistas, la plataforma de la dignidad en geriatría, que es, voy a hacer un poquitín una introducción, y la plataforma de, también de familiares y de la gente que trabaja en hospitales públicos. Hablando un poquitín así de la plataforma por la dignidad en geriatría, somos un colectivo de trabajadores del sector de la geriatría y nuestro propósito es dar una visibilidad a este sector tan precario y olvidado. No estamos vinculados, como bien dijo mi compañero Javier Madrazo, a ningún partido político o sindical. Dejamos las puertas abiertas a todos los que de verdad quieran un cambio o estén dispuestos a intentarlo. Cada trabajador de la geriatría es importante y necesario, por lo tanto, nos hemos unido todos y cada uno de los que formamos geriatría, desde cocina, lavandería, gerocultores, atención domiciliaria, enfermería, equipo técnico, limpieza, junto a familiares de los residentes, ya que cada uno de nosotros puede ayudar a cambiar y mejorar este sector. Nuestras funciones, entre otras, es también de inclusión social, que las personas interactúen entre ellas, hacerlas sentirles útiles y que su vida tenga sentido, que valen para todo, que se cuenta con ellos, que su opinión debería ser respetada y que su atención no se imponga ni por un reloj ni una factura a fin de mes. Trabajamos con personas frágiles y dependientes, buscamos una vejez digna con un cuidado esmerado, queremos tiempo para detectar necesidades y demandas, somos especialistas en detectar sus síntomas y signos y aspiramos a la especialización única en nuestro sector. Bueno, pues esa es la reivindicación, nos queda apenas un minuto, la manifestación este sábado. Este sábado, seguramente sea a las 12 del mediodía, vamos, nos falta concretar, pero seguramente sea a esa hora. Bueno, seguramente sea a esa hora, que es la de las convocatorias. Vamos, ya nosotros en grupos de Facebook y tal, si alguien quiere unirse, es buscar plataforma por la línea en geriatría o plataforma C1 y ahí les mantendremos informados, seguramente sea desde Cuatro Caminos hasta el Ayuntamiento. Bueno, pues esa es la convocatoria, este es el primer contacto que hemos realizado con esta plataforma de técnicos sanitarios, grupo C1. Javier Madrazo, Miguel Mantecón, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Hoy por hoy, Cantabria. Gracias. 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 Gracias.